Terror y nada más Presenta ¡Suscríbete! Nuestros horrores favoritos Buenas noches hordas del horror, terror y nada más Después de dos semanas sin poder vivir intensamente nuestras escalofriantes historias de miedo juntos Esta noche vuelve nuestros horrores favoritos El programa ideal para que juntos descubramos lugares ocultos y espeluznantes Criaturas deformes e inhumanas O quizás humanas pero desquiciadas Terrores ocultos Objetos ancestrales con historias espantosas Y mucho más El objetivo es siempre el mismo Pasarlo de miedo Temblar Provocaros tal horror Que cuando acabemos nuestra historia No podáis evitar mirar a vuestra espalda Buscando seres abominables que parecen acecharos en la oscuridad Esperamos que ya tengáis vuestras velas preparadas Pero aún no las encendáis Permaneced a oscuras Mientras os contamos qué cuento viviremos esta noche Hoy os esperan en este programa Dos sensaciones claras Terror Y angustia Ambas vienen de la mano de uno de nuestros autores predilectos El maestro de Providence Howard Phillips Lovecraft Algo desconocido y terrible Acecha a nuestro protagonista de esta noche Algo que le ha llevado al borde de la locura Y le ha hecho perder todo lo que tenía ¿Queréis saber cuál es su historia? Pues acomodaros allí desde donde nos estéis escuchando Y prepararos para vivir un cuento escalofriante El Sabueso El Sabueso Fue escrito como ya os hemos comentado Por nuestro admirado Howard Phillips Lovecraft Y publicado por primera vez en la revista Pulp Weird Tales En su número de febrero de 1924 De hecho fue uno de sus primeros cuentos publicados Es decir Fue uno de los cuentos con los que debutó como escritor de forma pública Como notas curiosas Decir que es el primer cuento escrito por este autor En el que nombra directamente una de sus más famosas creaciones El maldito Necronomicon El 16 de septiembre de 1922 Lovecraft visitó la Flatbush Reform Church en Brooklyn Con su amigo Reinhard Kleiner Y escribió sobre la visita en una carta Alrededor de la inmensa mole Había un cementerio viejo Con lápidas que databan de alrededor de 1730 hasta mediados del siglo XIX De una de las lápidas desmoronadas De 1747 Desconché un pequeño fragmento para llevarme Se encuentra delante de mí mientras escribo Y me sugiere una historia de terror Tengo que ponerlo debajo de mi almohada cuando duermo ¿Quién puede decir que cosas podrían salir de la tierra centenaria Para vengarse por su tumba profanada? Y si viene ¿Quién puede decir a qué no se parecería? Lovecraft Escribió el sabueso poco después Utilizando como nombre de uno de los personajes principales El apodo de su compañero Reinhard San John En lo personal Aunque muchos críticos consideran este cuento como algo menor Dentro de la inmensa cantidad de historias que escribió Lovecraft en su corta vida Es un cuento muy destacable a mi parecer Quizás dos palabras No, tres palabras Lo definen bien Intenso Atmosférico Y angustioso Es intenso porque desde el minuto cero de esta historia Su protagonista se encuentra en un estado enloquecido y aterrado Que se mantiene casi intacto a lo largo de todo el cuento Es atmosférico Es atmosférico porque te describe cada situación y cada lugar De un modo tan exhaustivo Que es imposible no sentirse inmerso en ellos Y en el horror que todo ello conlleva Por último Es angustioso Porque el estado desquiciante de su protagonista Se va deslizando lentamente en nuestra propia alma Hasta el punto de que al finalizar el cuento Notaremos estar agitados E incluso aterrorizados en mitad del lugar en el que estéis junto a nuestra querida Vela Para mí es un cuento notable y para nada menor Y de una importancia histórica en su propia bibliografía Al ser, como he dicho antes El primer cuento en el que aparece nombrado el temido Necronomicon Del árabe loco Abdul Alhazred Un cuento que ahora vamos a vivir juntos Si es que no has abandonado la habitación O el metro o el autobús Horrorizado Abandonando tu vela y tu hipot O tu móvil o tu tableta Ante lo que hemos comentado hasta el momento Si no es así Y esperamos que sigas junto a nosotros Prepárate para pasarlo de miedo con miedo Con el sabueso Y ahora sí El momento esperado por todos los oyentes El que nos permitirá vivir esta escalofriante historia juntos Ha llegado ¿Estáis listos para pasarlo de miedo con miedo? Bien Muy bien Corred Apagad las luces Corred de nuevo a vuestras camas A vuestros sofás O simplemente acomodaros en el asiento del autobús O de vuestro coche O del metro Subid el volumen de vuestro ordenador Móvil o tableta Encendad una vela Notad su calor Notad como todo a vuestro alrededor Se vuelve borroso Y desaparece ante vuestros ojos Estáis solos tú Y la vela Algo toma forma ahora Vuestra imaginación vuela Qué gran sensación imaginar Aunque cuidado Quizás no os guste lo que vais a presenciar Si estás agobiado o inquieto Es el momento de apagar la vela Volverás a la seguridad de tu habitación o del autobús Si eres osado Continúa con nosotros Para vivir las más impresionantes historias y cuentos Tú eres ellos Ellos son tú Nos acercamos a una enorme casa Es de noche y todo está en silencio Parece que se escucha algo en aquella habitación del fondo Parecen sollozos Esperad Dejad que me asome antes Es un pobre hombre llorando como un chiquillo Que lleva en la mano Vamos Parece que no hay peligro de momento Está como oído Acerquémonos poco a poco No tanto No tanto Ahora Eres Él En mis torturados oídos Resuenan incesantemente un chirrido Y un aleteo de pesadilla Y un breve ladrido lejano Como el de un gigantesco sabueso No es un sueño Y temo que ni siquiera sea locura Ya que son muchas las cosas que me han sucedido Para que pueda permitirme esas misericordiosas dudas San John Es un cadáver destrozado Únicamente yo sé por qué Y la índole de mi conocimiento es tal Que estoy a punto de saltarme la tapa de los sesos Por miedo a ser destrozado del mismo modo En los oscuros e interminables pasillos De la horrible fantasía vagabundea Némesis La diosa de la venganza negra y disforme Que me conduce a aniquilarme a mí mismo Que perdone el cielo la locura y la morbosidad Que atrajeron sobre nosotros tan monstruosa suerte Hartos ya con los tópicos de un mundo prosaico Donde incluso los placeres del romance y de la aventura Pierden rápidamente su atractivo San John y yo Habíamos seguido con entusiasmo Todos los movimientos estéticos e intelectuales Que prometían terminar con nuestro insoportable aburrimiento Los enigmas de los simbolistas Y los éstasis de los pre-rafaelistas Fueron nuestros en su época Pero cada nueva moda quedaba vaciada demasiado pronto De su atrayente novedad Nos apoyamos en la sombría filosofía de los decadentes Y a ella nos dedicamos aumentando paulatinamente De la profundidad y el diabolismo de nuestras penetraciones Baudelaire y Huismans No tardaron en hacerse pesados Hasta que finalmente no quedó ante nosotros más camino Que el de los estímulos directos Provocados por anormales experiencias y aventuras personales Aquella espantosa necesidad de emociones Nos condujo eventualmente por el detestable sendero Que incluso en mi actual estado de desesperación Menciono con vergüenza y timidez El odioso sendero de los saqueadores de tumbas No puedo revelar los detalles de nuestras impresionantes expediciones Ni catalogar siquiera en parte El valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo Que preparamos en la enorme casa donde vivíamos Anjón y yo Solos y sin criados Nuestro museo era un lugar sacrílego Increíble Donde con el gusto satánico de neuróticos diletanti Habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción Para excitar nuestras viciosas sensibilidades Era una estancia secreta Subterránea Donde unos enormes demonios salados Esculpidos en basalto y onice Vomitaban por sus bocas abiertas Una extraña luz verdosa y anaranjada En tanto que unas tuberías ocultas Hacían llegar hasta nosotros los olores que nuestro estado de ánimo apetecía A veces el aroma de pálidos lirios fúnebres A veces el narcótico incienso de unos funerales en un imaginario templo oriental Y a veces ¿Cómo me estremezco al recordarlo? La espantosa fetidez De una tumba descubierta Alrededor de las paredes de aquella repulsiva estancia Había féretros de antiguas momias alternando con hermosos cadáveres Que tenían una apariencia de vida Perfectamente embalsamados por el arte del moderno tacidermista Y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo Aquí y allá Unas hornacinas contenían cráneos de todas las formas Y cabezas conservadas en diversas fases de descomposición Allí podían encontrarse Las podridas y calvas coronillas de famosos nobles Y las tiernas cabecitas doradas De niños recién enterrados Había allí estatuas y cuadros Todos de temas perversos Y algunos realizados por San John y por mí mismo Un portafolio cerrado Encuadernado con piel humana curtida Contenía ciertos dibujos atribuidos a Goya Y que el artista no se había atrevido a publicar Había allí nauseabundos instrumentos musicales De cuerda De metal y de viento En los cuales San John y yo Producíamos a veces disonancias De exquisita morbosidad Y diabólica libidez Y en una multitud de armarios de caoba Reposaba la más increíble colección De objetos sepulcrales Nunca reunidos por la locura Y perversión humanas Acerca de esa colección Debo guardar Un especial silencio Afortunadamente Tuve el valor de destruirla Mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo Las expediciones En el curso de las cuales Recogíamos nuestros nefandos tesoros Eran siempre memorables acontecimientos Desde el punto de vista artístico No éramos vulgares vampiros Sino que trabajábamos únicamente Bajo determinadas condiciones de humor Paisaje Medio ambiente Tiempo Estación del año Y claridad lunar Aquellos pasatiempos eran para nosotros La forma más exquisita de expresión estética Y concedíamos a sus detalles Un minucioso cuidado técnico Una hora inadecuada Un pobre efecto de luz O una torpe manipulación del húmedo césped Destruían para nosotros La estaciante sensación Que acompañaba la exhumación De algún ominoso secreto de la Tierra Nuestra búsqueda de nuevos escenarios Y condiciones excitantes Era febril e insaciable San John abría siempre la marcha Y fue él quien descubrió El maldito lugar que acarreó sobre nosotros Una espantosa e inevitable fatalidad ¿Qué desdichado destino nos atrajo Hasta aquel horrible cementerio holandés? Creo que fue el oscuro rumor La leyenda acerca de alguien Que llevaba enterrado allí cinco siglos Alguien que en su época Fue un saqueador de tumbas Y había robado un valioso objeto Del sepulcro de un poderoso Recuerdo la escena en aquellos momentos finales La pálida luna otoñal sobre las tumbas Proyectando sombras alargadas y horribles Los grotescos árboles Cuyas ramas descendían tristemente Hasta unirse con el descuidado césped Y las estropeadas losas Las legiones de murciélagos Que volaban contra la luna La antigua capilla cubierta de hiedra Y apuntando con un dedo espectral Al pálido cielo Los fosforescentes insectos Que danzaban como fuegos fatuos Bajo las tejas de un alejado rincón Los olores a moho A vegetación y a cosas menos explicables Que se mezclaban débilmente Con la brisa nocturna Procedente de lejanos mares y pantanos Y lo peor de todo El triste aullido de algún gigantesco sabueso Al cual no podíamos ver ni situar de un modo concreto Al oírlo nos estremecimos Recordando las leyendas de los campesinos Y aquel hombre que tratábamos de localizar Había sido encontrado hacía siglos en aquel mismo lugar Destrozado por las arpas y los colmillos de un execrable animal Recuerdo cómo excavamos la tumba del vampiro con nuestras asadas Y cómo nos estremecimos ante el cuadro de nosotros mismos La tumba La pálida luna vigilante Las horribles sombras Los grotescos árboles Los murciélagos La antigua capilla Los danzantes fuegos fatuos Los nauseabundos olores La gimiente brisa nocturna Y el extraño aullido de cuya existencia objetiva Apenas podíamos estar seguros Luego Nuestros asadones chocaron contra una sustancia dura Y no tardamos en descubrir una enmohecida caja de forma oblonga Era increíblemente arrecia Pero tan vieja Que finalmente conseguimos abrirla Y contemplar con nuestros ojos su contenido Mucho Sorprendentemente mucho Era lo que quedaba del cadáver A pesar de los 500 años transcurridos El esqueleto Aunque aplastado en algunos lugares Por las mantíbulas De la cosa que le había producido la muerte Se mantenía unido con asombrosa firmeza Y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo Con sus largos dientes y sus cuencas vacías En las cuales habían brillado unos ojos Con una fiebre semejante a la nuestra En el ataúd Había un amuleto de exótico diseño Que al parecer estuvo colgado del cuello del durmiente Representaba un sabueso alado O a un esfinge con un rostro semicanino Y estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental En un pequeño trozo de jade verde La expresión de sus rasgos Era sumamente repulsiva Sugeridora de muerte De bestialidad Y de odio Alrededor de la base Llevaba una inscripción En unos caracteres Que ni San John ni yo Pudimos identificar Y en el fondo Como un sello de fábrica Aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo En cuanto echamos la vista encima al amuleto Supimos que debíamos poseerlo Que aquel tesoro era evidentemente nuestro botín Aun en el caso que nos hubiera resultado completamente desconocido Lo hubiéramos deseado Pero al mirarlo de más cerca Nos dimos cuenta de que nos parecía algo familiar En realidad Era ajeno a toda arte y literatura Conocida por lectores cuerdos y equilibrados Pero nosotros Reconocimos en el amuleto La cosa sugerida en el prohibido necronomicón Del arabe loco Abdul Alharret El horrible símbolo del culto De los devoradores de cadáveres De la inaccesible Leng En el Asia Central No nos costó ningún trabajo Localizar los siniestros rasgos Descritos por el antiguo demonólogo árabe Unos rasgos Extraídos de alguna oscura manifestación sobrenatural De las almas De aquellos que fueron vejados y devorados Después de muertos Apoderándonos del objeto de Jade Verde Dirigimos una última mirada Al cavernoso cráneo de su propietario Y cerramos la tumba Volviendo a dejarla tal como la habíamos encontrado Mientras nos marchábamos apresuradamente del horrible lugar Con el amuleto robado en el bolsillo de San John Nos pareció ver que los murciélagos Descendían en tropel hacia la tumba que acabábamos de profanar Como si buscaran en ella algún repugnante alimento Pero la luna de otoño brillaba muy débilmente Y no pudimos saberlo a ciencia cierta Al día siguiente Cuando embarcábamos en un puerto holandés para regresar a nuestro hogar Nos pareció oír el leve y lejano aullido de algún gigantesco sabueso Pero el viento de otoño gemía tristemente Y no pudimos saberlo con seguridad Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra Comenzaron a suceder cosas muy extrañas San John y yo vivíamos como reclusos Sin amigos Solos y en unas cuantas habitaciones de una antigua mansión En una región pantanosa y poco frecuentada De modo que en nuestra puerta Resonaba muy de cuando en cuando la llamada de un visitante Ahora sin embargo Estábamos preocupados por lo que parecía ser un frecuente arroce en medio de la noche No solo alrededor de las puertas Sino también alrededor de las ventanas Lo mismo en las de la planta baja Que en la de los pisos superiores En cierta ocasión imaginamos que un cuerpo voluminoso y opaco Oscurecía la ventana de la biblioteca Cuando la luna brillaba contra ella Y en otra ocasión Creímos oír un aleteo no muy lejos de la casa Una minuciosa investigación no nos permitió descubrir nada Y empezamos a atribuir aquellos hechos a nuestra imaginación Turbada aún por el levi lejano aullido Que nos pareció haber oído en el cementerio holandés El amuleto de Jade reposaba ahora en una hornacina de nuestro museo Y a veces encendíamos una vela extrañamente aromada delante de él Leímos mucho en el Necronomikondal Hasret Acerca de sus propiedades Y acerca de las relaciones de las almas Con los objetos que las simbolizan Y quedamos desasosegados por lo que leímos Luego llegó el terror La noche del 24 de septiembre de 1900 De 1900 Oí una llamada en la puerta de mi dormitorio Creyendo que se trataba de St. John Lo invité a entrar Pero solo me respondió una espantosa risotada En el pasillo no había nadie Cuando desperté a St. John Y le conté lo ocurrido Manifestó una absoluta ignorancia del hecho Y se mostró tan preocupado como yo Aquella misma noche El levi lejano aullido sobre las soledades pantanosas Se convirtió en una espantosa realidad Cuatro días más tarde Mientras nos encontrábamos en el museo Oímos un cauteloso arañar en la única puerta Que conducía a la escalera secreta de la biblioteca Nuestra alarma aumentó Ya que además de nuestro temor a lo desconocido Siempre nos había preocupado la posibilidad De que nuestra extraña colección pudiera ser descubierta Apagando todas las luces Nos acercamos a la puerta Y la abrimos bruscamente de par en par Se produjo una extraña corriente de aire Y oímos Como si se alejara precipitadamente Una rara mezcla de susurros Ricitas entre dientes y balbuceos articulados En aquel momento no tratamos de decidir Si estábamos locos Si soñábamos O si nos enfrentábamos con una realidad De lo único que sí nos dimos cuenta Con la más negra de las aprensiones Fue que los balbuceos aparentemente incorpóreos Habían sido proferidos en idioma holandés Después de aquello Vivimos en medio de un creciente horror Mezclado con cierta fascinación La mayor parte del tiempo Nos ateníamos a la teoría De que estábamos enloqueciendo A causa de nuestra vida de citaciones anormales Pero a veces nos complacía más Dramatizar acerca de nosotros mismos Y considerarnos víctimas De alguna misteriosa y aplastante fatalidad Las manifestaciones extrañas Eran ahora demasiado frecuentes Para ser contadas Nuestra casa solitaria Parecía sorprendentemente viva Con la presencia de algún ser maligno Cuya naturaleza no podíamos intuir Y cada noche Aquel demoníaco aullido Llegaba hasta nosotros Cada vez más claro y audible El 29 de octubre Encontramos en la tierra blanda Debajo de la ventana de la biblioteca Una serie de huellas De pisadas completamente imposibles De describir Resultaban tan desconcertantes Como las bandadas De enormes murciélagos Que merodeaban por los alrededores De la casa en número creciente El horror alcanzó su culminación El 18 de noviembre Cuando San John Regresando a casa al oscurecer Procedente de la estación del ferrocarril Fue atacado por algún espantoso animal Y murió destrozado Sus gritos habían llegado hasta la casa Y yo me había apresurado A dirigirme al terrible lugar Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo Y de ver una vaga forma negra Silueteada contra la luna Que se alzaba en aquel momento Mi amigo estaba muriéndose Cuando me acerqué a él Y no pudo responder a mis preguntas De un modo coherente Lo único que hizo Fue susurrar El amuleto Aquel maldito amuleto Y exhaló el último suspiro Convertido en una masa inerte De carne lacerada Lo enterré al día siguiente En uno de nuestros descuidados jardines Y murmuré sobre su cadáver Era uno de los extraños ritos Que él había amado en vida Y mientras pronunciaba la última frase Oía a lo lejos el débil aullido De algún gigantesco sabueso La luna estaba alta Pero no me atreví a mirarla Y cuando vi sobre el marejal Una ancha y nebulosa sombra Que volaba de otero en otero Cerré los ojos Y me dejé caer al suelo boca abajo No sé el tiempo No sé el tiempo que pasé En aquella posición Solo recuerdo Que me dirigí temblando Hacia la casa Y me prosterné Delante del amuleto No dejá de verde Temeroso de vivir Temeroso de vivir solo En la antigua mansión Al día siguiente me marché A Londres Llevándome el amuleto Después de quemar y enterrar El resto de la impía colección Del museo Pero al cabo de tres noches Oí de nuevo el aullido Y antes de una semana Comencé a notar Unos extraños ojos Fijos en mí En cuanto oscurecía Una noche Mientras paseaba Por el malecón Victoria Vi que una sombra negra Oscurecía Uno de los reflejos De las lámparas En el agua Sopló un viento Más fuerte Que la brisa nocturna Y en aquel momento Supe que lo que había Atacado a Sanchón No tardaría En atacarme a mí Al día siguiente Empaqueté cuidadosamente El amuleto De jade verde Y embarqué Hacia Holanda Ignoraba Lo que podía ganar Devolviendo el objeto A su silencioso Y durmiente Propietario Pero me sentía Obligado a intentarlo Todo con tal De desvanecer La amenaza Que pesaba Sobre mi cabeza Lo que pudiera Ser el sabueso Y los motivos Para que me hubiera Perseguido Eran preguntas Todavía vagas Pero yo había Oído por primera vez El aullido En aquel antiguo Cementerio Y todos Los acontecimientos Sus siguientes Incluido El moribundo Susurro De Sanchón Habían servido Para relacionar La maldición Con el robo Del amuleto En consecuencia Me hundí En los abismos De la desesperación Cuando en una posada De Rotterdam Descubrí Que los ladrones Me habían despojado De aquel único Medio de salvación Aquella noche El aullido Fue más audible Y por la mañana Leí en el periódico Un espantoso Suceso Acaecido En el barrio Más pobre De la ciudad En una miserable Vivienda Habitada Por unos ladrones Toda una familia Había sido Despedazada Por un animal Desconocido Que no dejó Ningún rastro Los vecinos Habían oído Durante toda la noche Un leve Profundo E insistente Sonido Semejante Al aullido De un gigantesco Sabueso Al anochecer Me dirigí De nuevo Al cementerio Donde una pálida Luna invernal Proyectaba Espantosas Sombras Y los árboles Sin hojas Inclinaban Tristemente Sus ramas Hacia la marchita Hierba Y las estropeadas Losas La capilla Cubierta De hiedra Apuntaba al cielo Un dedo burlón Y la brisa Nocturna Gemía de un modo Monótono Procedente De helados Marjales Y frígidos Mares El aullido Era ahora Muy débil Y cesó Por completo Mientras me Acercaba A la tumba Que unos meses Antes Había profanado Ahuyentando A los murciélagos Que habían estado Volando Curiosamente Alrededor Del sepulcro No sé Por qué Había acudido Allí A menos Que fuera Para rezar O para murmurar De mentes Explicaciones Y disculpas Al tranquilo Y blanco Esqueleto Que reposaba En su interior Pero Cualesquiera Que fueran Mis motivos Ataqué El suelo Medio helado Con una Desesperación Parcialmente Mía Y parcialmente De una voluntad Dominante Ajena A mí mismo La excavación Resultó Mucho más fácil De lo que había Esperado Aunque en un momento Determinado Me encontré Con una extraña Interrupción Un esquelético Buitre Descendió Del frío Cielo Y picoteó Frenéticamente En la tierra De la tumba Hasta que lo maté Con un golpe De asada Finalmente Dejé al descubierto La caja Oblonga Y saqué La enmohecida Tapa Aquel fue el último Acto racional Que realicé Ya que en el interior Del viejo ataúd Rodeado de enormes Y soñolientos Murciélagos Se encontraba Lo mismo Que mi amigo Y yo Habíamos Robado Pero ahora No estaba limpio Y tranquilo Como lo habíamos Visto Entonces Sino cubierto De sangre reseca Y de jirones De carne Y de pelo Mirándome Fijamente Con sus Cuencas Fosforescentes Sus colmillos Ensangrentados Brillaban En su boca Entreabierta En un Rictus Burlón Como si se mofara De mi inevitable Arruina Y cuando Aquellas Mandíbulas Dieron paso A un Sardónico Aullido Semejante Al de un Gigantesco Sabueso Y vi que En sus Sucias Garrras Empuñaba El perdido Y fatal Amuleto De Jade Verde Eché A correr Gritando Estúpidamente Hasta que Mis gritos Se disolvieron En estallidos De risa Histérica La locura Cabalga Cabalga Lomos Del viento Garras Y colmillos Afilados En siglos De cadáveres La muerte En una bacanal De murciélagos Procedentes De las ruinas De los templos Enterrados De Belial Ahora A medida A medida que Oigo mejor El aullido De la descarnada Monstruosidad Y el maldito Aleteo Resuena Cada vez Más cercano Yo me hundo Con mi revólver En el olvido Mi único Refugio Contra lo desconocido Con mi revólver De la descarnada Más cercano De la descarnada Más cercano De la descarnada De la descarnada Más cercano 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la interpretación hemos contado esta noche con Antonio Reverte Lucena como narrador y Miguel Ángel Pulido como San John Montaje y masterización Antonio Reverte Lucena Si te gusta vivir historias espeluznantes y sentir el miedo no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamas.com También puedes visitarnos en nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y otras También puedes disfrutar de nuestros contenidos en nuestro canal oficial en YouTube, en iVoox y a través de nuestra aplicación oficial de Android Terror y nada más 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!